... Saludos, buenas tardes, es tiempo de noticias en TG7. Iniciamos la semana 3 de febrero y es momento de conocer qué ha ocurrido hasta ahora en Granada, capital y también en su provincia. Sin más, comenzamos. Hoy se han otorgado las ayudas a los nueve taxistas que cuentan con un vehículo adaptado. 45.000 euros que se entregan a los titulares de los Eurotaxis para que puedan continuar prestando este servicio. Un convenio que pretenden ayudar a las personas con discapacidad facilitando su movilidad a través del Instituto Metropolitano del Taxi. Visto que no se había gastado el dinero del capítulo 1, porque hemos hecho un esfuerzo, fundamentalmente el personal del Instituto, que han de alguna manera tapado la ausencia del gerente, ha sido posible consignar esta ayuda. Y en cuanto que hemos podido, pues la hemos tramitado, la hemos regulado y vamos a firmar ahora esos convenios. Este otorgamiento de subvención es el único que se hace en Andalucía. No están dando subvenciones el resto de ayuntamientos, ni de organismos supramunicipales. Y puede que seamos uno de los poquísimos a nivel nacional. Los farmacéuticos de Granada se han unido para hacer una recogida de fármacos el próximo sábado 8 de febrero. 31 farmacias granadinas, a modo de banco de medicamentos, animarán a los granadinos a adquirir productos nuevos. Gracias a esta acción, siete asociaciones se verán beneficiadas por esta recogida solidaria. Además, las farmacias renunciarán al beneficio de los medicamentos vendidos y donarán su margen. La relación es de medicamentos nuevos a adquirir en esas farmacias, donde hay un farmacéutico que se ha comprometido y va a haber una serie de voluntarios. De tal manera que se ha hecho una relación con siete ONGs, con las cuales se ha estado hablando viendo su necesidad de medicamento. La pasada semana el equipo de gobierno presentó la nueva ubicación del Centro de Servicios Sociales en el Albaicín. Ante esta solución, el Partido Socialista ha criticado esta propuesta, señalándola como cobarde. La concejal Gemima Sánchez ha pedido que los servicios sociales se mantengan en la Plaza Aliatar. En lugar de este nuevo espacio, quedará servicio al Fargue, a Fagrande, Sacromonte y al propio Albaicín. La última semana el ayuntamiento parece que ha planteado una solución. Sí ha planteado una solución, a salir los medios de comunicación, pero es la solución que nos vale, es la única solución viable que tenemos en este ayuntamiento. Vamos a ver, para nosotros esta es una solución cobarde. Izquierda Unida ha comparecido en rueda de prensa para exigir la demolición de parte de las zonas edificadas en el plan parcial del Serrayo. Francisco Puenteduro ha señalado que el informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz ha retificado estas cuestiones. Por ello solicita la restitución de legalidad y restablecimiento de lo público. Es aún pronto para definir responsabilidades penales porque estamos hablando de una investigación por parte de la Fiscalía. Pero ojo, es una investigación del Ministerio Fiscal, iniciada y motivada por el propio Ministerio Fiscal. La Diputación Provincial Estamos viendo las carreteras que el Partido Socialista de Izquierda Unida dejó diseñadas, dejó para ejecutar y aquí también hay que poner orden y sentido común. El Partido Socialista Izquierda Unida, convocatoria a los verdes, dejó diseñada, proyectada y financiada con fondos europeos una carretera que destroza literalmente la vieja granadina. Y esa es la carretera que no vamos a hacer. La Diputación Provincial acoge hoy la segunda parte de unas jornadas de análisis e información sobre la Ley de Reforma de la Administración Local en la que participan representantes de los distintos municipios granadinos. Con estas dos jornadas se pretende solventar todas las dudas sobre la aplicación de esta ley en los municipios y atender también a las peculiaridades que pudiera haber en cada uno de ellos. La Diputación ya está haciendo su tarea y en breve se sacará también un modelo de aplicación de la normativa casuística de esta ley para el resto de los municipios. Haremos un boletín, un cuaderno y lo remitiremos a todos los municipios de Granada. Granada ha sido la primera provincia en desarrollar el acuerdo entre las Consejerías de Justicia y Salud de la Junta de Andalucía para llevar a cabo actuaciones conjuntas en materia de formación y coordinación entre los servicios sanitarios del SAS y los servicios forenses del Instituto de Medicina Legal. Desde hoy mismo se ha iniciado la primera rotación de residentes de anatomía patológica del SAS en el servicio de patología del Instituto de Medicina Legal de Granada. Este acuerdo da respuesta a las necesidades que tienen los profesionales sanitarios de profundizar en los conceptos de la medicina legal y más aún en las repercusiones judiciales de los actos médicos y la necesidad de los profesionales del Instituto de Medicina Legal de la cercanía de la medicina clínica. La colaboración entre los dos ámbitos que en definitiva tienen mucho que ver con el tema de la medicina. Si hay aves son las palabras que la parlamentaria del PP, Concha de Santa Ana, ha reproducido esta mañana en la sede provincial Popular. Tras el anuncio de la inversión de 280 millones de euros por parte del gobierno central para la línea de alta velocidad Bobadilla-Granada, la Popular ha calificado este hecho como un hinto histórico y se reafirma en que a finales de 2015 Granada tendrá ave. Esta importantísima inversión supone un nuevo y un importante impulso para que el ave llegue a Granada en el año 2015. Ha sido un hito importantísimo. La línea de alta velocidad Bobadilla-Granada sigue siendo una prioridad absoluta para el gobierno de España. El vicesecretario general del Partido Socialista en Granada, José Entrena, se ha reunido hoy con los representantes de varias organizaciones agrarias a raíz del reparto de los fondos de la política agraria común. Opinan que el gobierno de España debe actuar en consecuencia y compensar la falta de ayudas que recibirán. Además, piden que se revisen las políticas a nivel de distribución, ya que opinan hay abusos. El gobierno de España debe de intentar compensar la injusticia de la distribución de los fondos de desarrollo rural que, como hemos dicho, en la única comunidad autónoma en la que bajan esos fondos de desarrollo rural es en Andalucía. La política agraria comunitaria tiene que gestionar medidas, herramientas, mecanismos de regulación de mercado, defender medidas de mercado que hubieran protegido, en este caso a la agricultura y ganaderos, ante los abusos de la gran distribución. Desde la sede de Izquierda Unida en Granada también han querido valorar este hecho, además de reclamar la paralización de cerca de 1.300 expedientes de planes de desarrollo rural que ya habían presentado hace dos años. Esta política agraria común no ha sido capaz de cumplir con el objetivo esencial que nace en su momento, que es atender a los sectores que están en peligro de abandono. Se olvida a los pueblos, se olvida a los trabajadores y solo se beneficia a las grandes multinacionales y en este caso a los grandes terratenientes. La provincia de Granada presentó para planes de desarrollo rurales, en el último marco, presentó, como bien digo, 1.700 expedientes y de esos expedientes 1.300 se han quedado fuera. En la víspera de la popular romería al Sacromonte para festejar a San Cecilio, patrón de Granada, se celebró la procesión con su imagen. Partió desde la parroquia del Realejo y se desarrolló por las calles de este barrio granadino y del centro de la capital. En la misma estuvieron presentes las hermandades del Realejo, junto con el presidente de la Federación de Cofra Díaz y la edil Rocío Díaz, en representación del Ayuntamiento de Granada. Claro, San Cecilio es nuestro patrón y la verdad es que no podemos hacer menos que estar aquí hoy, en el Realejo, hemos estado también en la función principal. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Esta tarde se celebrará en Barcelona el sorteo de grupos de la primera fase de la Copa del Mundo 2014, que tendrá Granada como una de sus sedes. La selección española jugará en el Palacio de los Deportes junto a cinco equipos más que se conocerán a partir de las siete. En la ciudad condal se encuentra nuestro compañero Pedro Lara. Pedro, ¿qué tal? Sí, Alba, buenas tardes del Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona. Esta tarde, aproximadamente a las seis y media, va a tener lugar el sorteo de la Copa del Mundo de Baloncesto, que va a tener lugar a partir del día 31 de agosto en Granada. En Granada jugará la selección española y a partir de ese día veremos a ver qué es lo que hace en la primera fase el conjunto español, el equipo de Juan Antonio Orenga. Bueno, aquí prácticamente se congrega todo el mundo del baloncesto mundial. Hemos estado hablando con Arvidas Sabones, por ejemplo, que lo fue todo, ¿no? Tanto el baloncesto FIBA, el baloncesto de su selección, la US, luego Lituania, y posteriormente una gran estrella de la NBA. Por lo tanto, hoy está todo lo mejor del baloncesto mundial, incluso un representante de la NBA. Aquí en Barcelona, vamos a ver esta tarde lo que da el sí, ese sorteo de la Copa del Mundo. Gracias, Pedro. Y continuamos con más deporte. Nueva derrota del Granada en los Cármenes, esta vez ante el Celta, en el que supuso su octavo partido perdido en casa de 12 disputados. Cabral adelantó al conjunto celeste y el arabí empató poco antes del descanso. Casi al final del partido, Augusto Fernández aprovechaba un despeje corto de Roberto y dejaba a los rojiblancos a cuatro puntos de los puestos de descenso. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Bajan las temperaturas, incluso la nieve podría verse en la ciudad. Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Respecto a la previsión del tiempo en Granada, soplará viento fuerte del oeste, ambiente fresco. En Sierra Nevada, aumento de la nubosidad con riesgo de algún chubasco débil y pasajero a mediodía y primeras horas de la tarde. Será nieve a partir de 1.200 metros. Apertura de claros al final del día. Vientos de componente oeste con alguna racha moderada en zonas altas. Hasta aquí las noticias. Por ahora la información, ya saben, regresa a partir de las 9 y media de la noche de manos de Cristina García. Pasen buena tarde. Adiós.